Hola amigos de Entre Malta y Agave, hoy les traigo el primer unboxing del canal que es una edición especial de Estela Artois Bien, en este paquete especial de Estela contiene lo que es una botella de 900ml como muchos le conocen la Caguama de Estela que acaba de salir hace algunos meses en el mercado mexicano y contiene el Chalice, la clásica copa de Estela que es de 330ml estos paquetes la verdad están relativamente económicos por la calidad obviamente de la cerveza que es una Estela que es una calidad inconfundible y porque traen una copa en un precio que ronda los $89 a $100 pesos mexicanos entonces prácticamente estas copas los que las puedan buscar en internet andan rondando los $100 a $150 pesos mexicanos así que por $89 pesos ya te llevas tu buena cerveza Estela con tu chalice, con tu copa, con tu cálice de cerveza Estela bien, vamos a pasar a desempaquetarla para analizar un poco más de la botella estos paquetes vienen súper súper bien para un regalo, para regalar en algún cumpleaños incluso en navidad Estela saca algunos paquetes con sus botellas champañeras que se ven muy bonitas y son unos regalos fantásticos y con unas copas un poquito diferentes que vienen más con adornos dorados que ahí tengo una, se las voy a mostrar más adelante cuando hagamos ya la cata de la cerveza viene prácticamente la caja sencilla, la abrimos y viene en presentación la botella y la copa vamos a pasar a extraer primero la copa es la clásica copa de Estela, un diseño sumamente elegante, muy bonito vemos aquí su logotipo en color, su filo en color dorado y esto de aquí de atrás, aparte de tener pues sus números de producción y todo eso esta rayita que tiene aquí significa que a partir de aquí se termina lo que es la bebida y de aquí para arriba tiene que empezar la espuma esto es para hacer un servido correcto de la cerveza ahora vamos a extraer la botella vamos a hacer un lado de la caja bien, es una botella muy bonita ahora sí que es la presentación Kawama de su clásica botella de Estela que viene con su papel cubriendo el cuello y parte de la corcholata en la corcholata podemos ver que viene grabado igual con Estela Artois es una botella muy bonita y que viene muy bien para regalos esta es una botella para compartir es una botella que está pensada pues para eso, para compartir con los amigos es una cerveza pues muy, una cerveza elegante, una botella elegante y que viene muy bien para los regalos ahorita voy a pasar a meterla al refrigerador para que esté a una temperatura adecuada y posteriormente, ahora sí que lo voy a grabar el siguiente día viene ya la cata de la Kawama de Estela pues bien amigos ya dejamos celar un día esta cerveza, esta Kawama de Estela y antes de pasar al maridaje quería enseñarle la copa que le mencionaba esta es la copa que viene incluida en este pack con la cerveza y esta es la copa, ahora sí, edición especial para navidad y año nuevo que viene incluida en otro pack que compré donde venía una botella de champañera de Estela y dos copas, ese pack en ese entonces me costó 170 pesos si no mal recuerdo que eran dos copas y una cerveza champañera de un litro que les voy a dejar por aquí una foto de la botella para que vean las diferencias, era una botella más bonita pero el contenido prácticamente era el mismo, el líquido y esta es la botella que viene incluida ahorita vamos a pasar ahora sí ya a servirla, a degustarla esta cerveza que luce sumamente bonita ya destapada en la crucholata pues el logo de Estela y vamos a pasar a servirla y está servida la cerveza vaya que se ve sumamente bonita ya en su cáliz en su copa especial, aquí vemos lo que le decía la marca no sé si alcanza a ver en la cámara de donde debe de empezar ya la espuma y terminar la cerveza es una cerveza sumamente bonita y una carbonatación pues media sumamente elegante, vamos a pasar a las notas de nariz ahí es una cerveza que de inmediato identificas, es inconfundible la cerveza unas notas un poco cítricas alcanzo a percibir su levadura, su cebada inconfundible es una cerveza que te invita a tomarla, es una cerveza que va maridada muy bien con algunos cortes de carne, con pescado queda excelente es una cerveza sumamente elegante vaya pues bien esta cerveza es muy equilibrada ya perdí un poco de espuma, su espuma no es de la mejor retención pero al servirla su corona es muy muy bonita y queda muy bien en la copa vamos a pasar a degustarla vaya es un sabor muy muy rico que sin duda inunda el paladar con un cuerpo mediano sabores muy equilibrados entre el lúpulo, las maltas con ciertas notas afrutadas, no diría tanto cítricas como fue el primer aroma pero si un aroma más, un sabor más herbal se percibe una cerveza herbal vaya su aroma es espléndido, muy equilibrado al igual que su sabor resalta de inmediato el lúpulo, la cebada vamos a pasar a probarlo una vez más vaya pues si una cerveza que no falla una cerveza inconfundible un obligado para todos los alimentos de la cerveza si no la han probado, pruébenla en serio está muy rica como dije en el maridaje pues va muy bien con comida del mar, con elmejas, con camarones algunos cortes de carne igual sin duda no le querían nada mal es una cerveza que te invita a seguirla tomando no es una cerveza que canse al paladar para nada son sabores muy muy equilibrados y una cerveza sumamente refrescante en contenido del alcohol vamos a ver cuántos grados tiene la cerveza que si no mal recuerdo son 5 si, tiene 5 puntos grados de alcohol pues es un clásico ya de las cervezas esta Premium Lager de Bélgica una cerveza espléndida bueno te invito a que me sigas en mis redes sociales a que te suscribas a mi canal porque se vienen más catas de cerveza yo soy Manuel Sánchez hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!